Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hola, estamos en un episodio más del videoblog de Katia y es que estos episodios me gustan mucho porque comparto mis experiencias, las actividades de la semana y bueno, recordar y comentarles que si nos extrañaban, bueno, aquí estamos. El último episodio que grabamos el año anterior fue con el que nos despedimos y que realmente les he de confesar que no pensé que nos íbamos a demorar tanto en retomar la segunda temporada de LinkedIn Proactivo, ¿no? Venimos con mucha energía, con otra forma, otro formato, ustedes pueden ver. Buscamos generar contenido atemporal, contenido en pastillas, más práctico, más efectivo en las mismas temáticas que habíamos hablado, ¿no es cierto? Desde el 2022, lunes y martes en marketing, miércoles ventas, jueves negocios y los viernes el videoblog de Katia, que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Así que bueno, si me paso en este episodio, pues trataré de hacerlo de manera rápida, pero sí quería compartirles que tuvimos que hacer este giro del podcast porque obviamente veíamos que teníamos las descargas necesarias y todo, pero necesitaba como dentro del negocio enfocar a otras áreas muy importantes y es que ayer habíamos hablado sobre todo el negocio que va alrededor de los infoproductos y cuando nosotros decidimos lanzar la academia como una estrategia de montar infoproductos, cursos, ebooks, descargables, wordbooks, en fin, una serie de diferentes formatos en contenidos para llegar a diferentes avatares, a diferentes públicos y poder servir a más comunidad, ha sido realmente un reto realmente increíble. Ustedes no se pueden imaginar la carga de trabajo, es decir, yo a veces les digo, hago comparativas cuando converso con amigos, con clientes, con mi familia incluso, o miras cuando piensas que vas a subir una colina y dices, bueno, la tienes todo trabajado, pero ya cuando te metes, si no viste bien, no hiciste una inspección general, te das cuenta que lo que estás subiendo es un gran Everest y que te están faltando de pronto por ahí recursos, que te está faltando tiempo, que no tomas de considerarte ciertos aspectos que son importantes para montar algo, ¿no? Entonces, por eso la reflexión del día de ayer, que les invito, si no lo han escuchado, lo vean, porque claro, cuando nosotros decidimos montar la academia Desarrolla Pro con el afán de formar y democratizar también el conocimiento, llegar a muchos profesionales que todos debemos tener este conocimiento de cómo podemos apalancarnos con nuestras marcas profesionales, hacer negocios en una de las redes principales que nosotros gestionamos, que es LinkedIn, ¿no? Y que esto también te sirve para las otras redes sociales, claro que sí, pero muchos profesionales no lo conocen, no saben, no saben cómo captar leads, en fin, bajo todas esas necesidades que nosotros hemos hecho, diferentes estudios y análisis de esos diferentes avatares, nos dimos cuenta que una solución que podríamos brindar de manera genuina era diversificar el formato de las formaciones, hacer infoproductos más pequeños, los low tickets, como decía, son desde gratuitos hasta 100 dólares, luego, que no va del tema de infoproductos, que de hecho me lo voy a apuntar para contarles los diferentes niveles que van llevando, pero bueno, ha sido un esquema realmente complejo, ¿no? Para nosotros, así que por esto, eso fue una de las razones principales por las cuales nosotros tuvimos que suspender el podcast y no empezar, porque yo tenía que máximo en un mes íbamos a arrancar, pero como mucho, porque lo ideal hubiera sido 15 días. Y miren, estamos terminando abril y estamos retomando el podcast con la frecuencia, Dios mediante, de los 5 podcasts al día, ¿no? Así que, pues bueno, y también contarles que adicional de estar liderando mi empresa, pues estoy liderando como directora de ventas en otra empresa de que también está enfocada en formación, pero en un sector energético. Ha sido un reto muy, muy bonito que lo estoy tomando con mucha responsabilidad y que dentro de esas cosas también ha sido que, pues, hemos descuidado el podcast. Pero bien, darles esa noticia de que nos seguimos, hay un compromiso de su servidora de seguirles compartiendo contenido de calidad, que es como yo lo veo, ¿no? Que es esta universidad del coche, como decían, o esta universidad cuando estás haciendo ejercicio, estás caminando, saliste a pasear al perro. Tienes la posibilidad de escucharnos y de aprender un poco más de cómo potenciar tu marca, de cómo hacer negocios a través de las diferentes plataformas, cómo hacer marketing y ventas digitales. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.